La señal, ciencia y misterios La señal, ciencia y misterios Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Fernando, un fuerte abrazo desde la distancia Un gran saludo a todos los oyentes y a todas las personas que vean este video Bueno, el tema es un caso que tiene que ver con estos mensajes que darían las inteligencias detrás del fenómeno ovni o quizás los llamados extraterrestres que de alguna manera parecen empecinados en dar sus ideas acerca de la realidad y de lo que puede llegar a suceder en un futuro quizás no tan lejano Esto tiene que ver con un caso famoso sucedido en Mendoza hace ya unos cuantos años y que más allá de la polémica tiene este contenido de mensajes que un poco nos va a resumir Carlos Alberto Urchuk esta noche en las instalaciones secretas del Área X Carlos, contanos un poquito acerca de esto Sí, buscando en la casuística argentina casos donde de alguna o de otra forma se haga mención a sucesos apocalípticos o a fin del mundo o cosas así encontré varios pero bueno, hay un caso en particular que me pareció interesante mencionarlo para el programa de hoy que es el conocido como caso Villegas Pessinetti también es conocido o se lo puede encontrar como el caso de los empleados del casino tiene varios nombres fue un caso que ocurrió el 31 de agosto del año 1968 en la ciudad de Mendoza Fernando José Villegas y Juan Carlos Pessinetti eran dos empleados del casino de Mendoza por eso se lo conoce como el caso de los empleados del casino Sí y tuvo en su momento mucha trascendencia inclusive mucha trascendencia mediática creo que hasta los medios nacionales o los canales de televisión nacionales de aquel entonces creo que el famoso programa Sábados Circulares de Pipo Mancera hasta llevó a los testigos al programa, etc. es decir, tuvo una gran trascendencia porque fue un caso muy, en principio, muy interesante obviamente, como siempre digo a los oyentes cuando hablamos de casos famosos siempre invito a que busquen en internet más información sobre estos casos que van a encontrar muchísima pero bueno, para resumirlo para aquellos que no lo conozcan el caso el hecho es el siguiente en la madrugada del 31 de agosto del 68 Villegas y Pessinetti salieron del trabajo o sea, salieron del casino se dirigían hacia la casa, creo que de Villegas a buscar un abrigo que Pessinetti se había olvidado y en el trayecto, cuando están pasando frente a lo que sería el liceo militar de allá de Mendoza, el liceo militar del general Espejo esto es más precisamente sobre la calle Neuquén allá en Mendoza el auto se detiene en un principio, como estamos hablando de que era un auto viejo algunos hablan de que era un digamos, en la crónica uno puede leer que es un Chevrolet del año 34 según Villegas que era el dueño del vehículo era un Rugby del año 28 la cuestión es que estamos hablando de un auto muy viejo así que en un principio no llamó la atención de que haya tenido un problema que se le haya parado el motor digamos que era un problema mecánico de hecho el día anterior lo habían sacado al mecánico también pero el tema es que cuando se bajan del auto para observar el motor ven en lo que entonces era un terreno baldío me imagino que ahora esa zona cambió muchísimo estamos hablando del año 68 a unos 30 metros sobre un terreno baldío un típico plato volador y esto me parece un punto muy interesante uno de los tantos puntos interesantes que tiene el caso por más que sea un caso polémico por más que haya gente que esté a favor en contra del caso pero tiene puntos muy interesantes y este es el primero que lo que observaron el objeto que observaron era un típico plato volador y cuando digo típico plato volador estoy hablando de dos platos soperos invertidos, unidos por su borde de color gris oscuro este objeto estaba como flotando a un metro, un metro y medio del piso y desde el objeto, desde el plato se desprendía como un as de luz muy luminoso a un ángulo de 45 grados que después cuando termina el caso tiene un detalle interesante este as de luz pero lo más interesante es que observan cinco seres que estaban al lado de este objeto de este disco, de este plato volador en ese momento ambos testigos se quedan paralizados literalmente paralizados o sea no podían moverse tres de los seres se acercan a los testigos los testigos los describen como seres pequeños de un metro cincuenta cabezones calvos ojos grandes que llevaban una especie de traje enterizo estos seres les toman a cada uno de los testigos el brazo izquierdo le hacen una punción en los dedos un pinchazo en los dedos después los seres se van de su vista van hacia la parte de atrás de ellos digamos donde estaba el auto que en ese momento también hay como un ven como el fulgor de un autógena como que estaban haciendo algo en el auto eso también lo vamos a ver y uno de los dos seres que quedaron cerca del plato se acerca con una especie de rueda gigante no de rueda de rueda de unos 40 a 45 centímetros de diámetro que era como un lo que hoy sería como un pequeño televisor o una tablet grande digamos así ¿por qué digo esto? porque era un en esa rueda en ese disco se emitían imágenes salían imágenes en colores recordemos que en Argentina en el año 68 no había televisión en colores un detalle interesante en esas imágenes los seres les muestran a los testigos un paisaje que era una catarata ellos lo describen como una catarata con árboles y demás muy bonito digamos todo en colores de pronto sobre el cielo azul aparece un hongo como un hongo atómico digamos un hongo blanco y el paisaje se vuelve totalmente árido es decir donde antes estaba la catarata ahora no hay agua los árboles están muertos sin hojas el paisaje era como de invierno digamos o sea era el mismo paisaje pero con una una ambientación más apocalíptica sí o sea era todo destruido luego de que los seres les muestran esas imágenes se retiran se retiran también los otros tres seres y los cinco seres suben al al plato volador a través del haz de luz que mencionaba antes que estaba a 45 grados como quien sube por una escalera mecánica es decir los cinco seres en filas van subiendo a través del haz de luz como una escalera mecánica hasta dentro del del plato volador y bueno el plato volador se se produce como una como una una explosión o un fuerte impacto de viento sienten los testigos y el plato volador bueno se eleva y se va cuando se va el objeto los testigos recuperan la movilidad y que es algo muy típico también de los casos ovni de este tipo de encuentro y bueno ahí se cruzan al 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 que estaba enfrente y y a pedir ayuda bueno y empiezan a la la otra parte del caso que bueno que 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 van a los médicos y demás si si pero volvamos al caso en sí hay dos cosas que todavía no he mencionado que dejé para para este momento es que una por un lado es que cuando se acercan los tres seres si los testigos empiezan a recibir mensajes digamos en forma telepática porque lo recibían en su mente ajá además había mensajes además de las imágenes exactamente hay hubieron tres tipos de 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 comunicación o de mensaje por un lado las imágenes que mostraban en el disco por otro esta esta comunicación o este mensaje que recibían en forma digamos telepática porque ellos lo recibían en su mente o en su mente escuchaban cosas palabras que decían básicamente no temer no temer acotación también es algo muy típico en este tipo de encuentros los seres hablan de que mencionan al testigo que no tengan miedo que no tengan temor y después mencionaron oraciones sueltas como tres vueltas al sol para estudiar costumbres e idiomas otra frase fue las matemáticas son el idioma universal y otra frase que recuerdan los testigos es dominio de la gravedad estas son algunas frases que recibieron mentalmente en ese momento y la tercera comunicación o el tercer mensaje se lo dejaron en la puerta del vehículo del coche que es este momento en el que ellos ven que están como soldando con un autógena exactamente exactamente y lo que aparece en el vehículo son unos dibujos que yo siempre digo que es la parte o más fuerte del caso o la más débil del caso ¿por qué? porque si uno ve los dibujos en internet pueden encontrar réplicas de estos dibujos de este caso los dibujos son te diría que hasta infantiles como que le hubiese hecho un nene o un chico de corta edad bueno yo también yo si haría esos dibujos haría unos dibujos similares no me destaco mucho por ser un gran dibujante todo lo contrario así que yo haría dibujos muy similares y es como que si alguien hubiese agarrado un punzón imagínense un punzón y raya el auto la chapa del auto raya la pintura del auto entonces los dibujos digamos quizás los que están en contra del caso se agarran también de esto en el sentido de que bueno por ahí fue una broma que le hicieron o que hicieron y que rayaron el auto la chapa la pintura del auto con un punzón o algo y marcaron esos dibujos pero bueno eso sería la parte que es muy discutible del caso que son los dibujos que aparecieron en la puerta del auto estos dibujos representan básicamente dos cosas por un lado lo que aparenta ser las letras alfa y omega o sea la primera y última letra muchos deducen a partir de esto que hablan del principio del fin o sea una interpretación que alguien le dio una interpretación totalmente libre digamos o sea cada uno puede interpretar esto de diferente forma pero bueno alguien interpretó esto como que el mensaje era el principio del fin el alfa y el omega en relación también con las imágenes que le mostraron en la pantalla ese hongo atómico y ese apocalipsis se venía el principio del fin el principio del apocalipsis y la otra parte del dibujo son lo que vendría a ser una especie de estrella con tres semicírculos que serían como tres órbitas dentro de cada semicírculo hay un punto como significando tres planetas eso tenés arriba una estrella con esos tres semicírculos y los tres planetas digámoslo así y debajo otra estrella con también tres semicírculos y tres planetas y había como un signo de igual o de de igualdad entre el tercer planeta de la estrella de arriba y el tercer planeta digamos de la estrella debajo insisto esto es una interpretación libre que alguien le dio que cada uno puede interpretarlo de otra forma digamos entonces lo que supondría es que lo que sería la estrella arriba sería el sol el tercer planeta obviamente es la tierra y que lo otro puede ser el tercer planeta de otra estrella pero alguien sugirió no sé con qué criterio pero que cada uno lo puede interpretar de diferente forma que es que en realidad la estrella abajo era el planeta Júpiter que también tiene cierta base científica porque muchos piensan que Júpiter es una estrella que nunca llegó a ser estrella digamos en realidad el sol el sistema solar es un sistema binario o pretendió ser un sistema binario como hay muchos en la galaxia pero bueno que su segunda estrella que en este caso era Júpiter nunca llegó a madurar como estrella y se quedó como un planeta gaseoso y que bueno que el tercer planeta de Júpiter o el tercer satélite de Júpiter sería Ganímedes que esto tampoco es técnicamente cierto porque porque en realidad bueno Júpiter tiene varios satélites y Ganímedes no es técnicamente el tercer satélite de Júpiter pero si es el tercer satélite de los cuatro satélites mayores de Júpiter Júpiter tiene cuatro satélites grandes que son Io, Europa, Ganímedes y Calixto eran los satélites que se conocían al momento de que ocurrió el caso después cuando se enviaron las Voyager las ondas al espacio y recorrieron los planetas se descubrieron muchos más sin embargo Ganímedes sigue siendo el tercer satélite más grande de los grandes de Júpiter es el tercero en importancia entonces claro de los cuatro grandes sigue siendo el tercero por más que haya muchos satélites más pequeños en el informe entremedio claro es decir que resumiendo la interpretación de este dibujo que apareció en el auto sería de que estos seres vienen de Ganímedes el tercer satélite grande de Júpiter y lo que les quisieron decir a los testigos a Pessinetti Villegas es que se acercaba el principio del fin el principio del apocalipsis o el fin del planeta o la vida en el planeta como hoy la conocemos por una cuestión atómica esa es la interpretación a grandes rasgos del mensaje y bueno me parece una interpretación que era acorde a la temática del programa del día de hoy por eso traje este caso a colación si Carlos la verdad que tiene mucho que ver con el programa de hoy porque tampoco difiere mucho de tantos otros mensajes recibidos a través de casos que más allá de lo interpretable porque obviamente acá estamos siempre sujetos a la especulación sobre todo cuando nos queda el testimonio de las personas que estuvieron en ese lugar en ese momento y las investigaciones y las dudas y las controversias pero más allá de eso parece ser que el mensaje se sostiene a través de los años y sobre todo a partir del nacimiento de la era nuclear allá en Alamogordo en los años 40 casi 50 digo esto comienza a generar toda una ola pro pacifista y en contra de lo terrible que sería una guerra nuclear que se ve replicado en muchísimos casos alrededor del planeta y este sería más allá de como bien marcaste lo que pueda pensar uno u otro uno de estos casos que termina por dejar un mensaje probida en el planeta tierra e intentando quizás crear algún tipo de conciencia cosa que también tiene mucho que ver con los estudios de muchísimos investigadores del tema ovni ya sea desde la ciencia o desde el campo de la investigación ufológica Carlos la verdad me parece un tema interesantísimo y un caso para seguir desmenuzando un poquito más dentro de algún tiempo en la señal ciencia y misterios ¿dónde pueden encontrar más material acerca de este caso y dónde te pueden encontrar quienes quieran saber de tu trabajo en internet? bueno como decía al principio este es un caso que tuvo mucha trascendencia y hay mucha información de este caso en internet digamos para mostrar las dos caras o las dos posiciones con respecto a este caso pueden buscar en internet hay un informe que en su momento estuvo publicado en mi página en el dragón invisible un informe de la revista 2001 que era una revista que se editaba en aquel entonces cuyos autores son Vignati Alejandro Vignati y Marcelo Marcelo Ray estoy hablando de la revista 2001 la número 2 del año 68 de octubre del 68 en esta revista hay un informe muy completo del caso con entrevistas a los testigos no solamente a los testigos sino también a todas las personas que después del caso tuvieron relación con los testigos los médicos y demás el comisario y demás ese informe lo pueden encontrar en internet seguramente y también pueden buscar lo que escribió Alejandro Agostinelli en su libro sobre este caso que sería por ahí la otra posición respecto a este incidente menciono las dos fuentes para que cada oyente o cada lector lea las dos fuentes porque cada uno saque sus conclusiones es un caso que es muy polémico hay posiciones muy contrapuestas digamos hay que mencionar también que en el 2008 Pessinetti volvió a dar una entrevista al diario Los Andes de Mendoza donde reitera todos sus dichos digamos que no se contradijo y sigue sosteniendo que el caso fue cierto que no fue una broma como algunos sostienen en fin pueden encontrar mucha mucha información buscando caso Pessinetti Villegas o caso empleados del casino de Mendoza van a encontrar mucha información y en cuanto a mí me pueden ubicar en Twitter en el como arroba carlos y urchuk perfecto entonces Carlos muchísimas gracias por estar esta noche en Área X las instalaciones secretas de la señal ciencia y misterios y esperamos tenerte pronto con otro caso de estos que son para alquilar balcones un placer Fernando un fuerte abrazo un fuerte abrazo ¿Eso es eso? Pessinetti un fuerte abrazo acel un fuerte abrazo contestando ¿eso es lo que o el sistema o de ese siempre o de Gracias.